Seguimos presentando el anuario 2013 de Simplemente Corrientes. ¿Y por qué incluimos esta nota? Porque se prepararon, porque se entrenaron y porque la mayoría llegó a destino. Décimo octavo desafío Río Pinto en bicicleta. Bueno, la cumbre la verdad que la pasamos muy lindo. Tenía un circuito muy difícil este año comparado con años anteriores. Si bien el circuito era el mismo, pero las condiciones hacían que el circuito se fue un poquito más complejo, más técnico, había que tener más cuidado. Un circuito de 82 kilómetros, que básicamente consta de dos partes importantes. Una bajada muy pronunciada a partir del kilómetro 10 aproximadamente, que dura alrededor de 10-15 minutos, pero es una bajada muy intensa, muy peligrosa, muy rápida. Luego de la bajada viene un terreno bastante llano, con subidas y bajadas siempre, ¿no? Y luego viene la parte más difícil de la carrera, que comienza alrededor del kilómetro 40 hasta el kilómetro 52, que son plenamente subidas. Es una subida muy difícil para la que hay que estar entrenado, que no solo cansa las piernas, cansa el aire, sino cansa la cabeza también. ¿La camaradería para destacar? Para destacar la camaradería, la presencia de cada vez más gente, sumamos más amigos a lo largo de estos años. Yo llevo pedaleando 7-8 años de esta manera, digamos así, y 5 años de desafío ya. Y empezó como un desafío, justamente como algo inalcanzable. Pensábamos que eso era algo para gente profesional, entrenada. Y cuando fuimos la primera vez, antes que nosotros, fue uno de los amigos, que lo voy a nombrar, Luis Romero, que este año no pudo ver, porque tuvo una lesión, una fractura. Él fue uno de los primeros, y Silvio y Claudio fueron los primeros que fueron por primera vez al desafío y los que nos movieron a todos a poder hacerlo. Y nos dimos cuenta que realmente era algo que podíamos hacerlo. Aunque no era lo nuestro, no era un circuito como acá, en corrientes de todo llano. Hay arena, hay zonas de barro, hay zonas de lo que llamamos rural bike, que lo hacemos habitualmente. Pero allá era montaña, era subida, era bajada. Bueno, fuimos con un poquito de miedo, pero nos dimos cuenta que realmente es algo que se puede hacer. Así que yo creo que toda la gente que pedalea, se tiene que poner una zanahoria adelante. Esto es algo que te mueve a cada día tratar de mejorar un poco más. Y eso, bueno, lo condimentamos con todo lo que es la camaradería. Porque yo creo que pedalear es un deporte por ahí muy solitario. Algunos dicen, no, es muy feo estar solo pedaleando. En realidad, nosotros no estamos solos nunca. Hacemos mountain bike o rural bike porque el mundo del rural bike, por ahí de alguna manera, nos permite tener eso, la más camaradería, más estar juntos. No tanta competencia entre nosotros, que siempre hay un poquito, pero bueno, hay todo esto que ves. Y esto es como un tercer tiempo, lo veo hoy acá en tu casa. Esto es el tercer tiempo, que tenemos tercer tiempo cada dos semanas más o menos, ¿sí? Porque, bueno, durante la semana hacemos tres o cuatro salidas a la siesta en general, porque es el tiempo con el cual disponemos y es donde hay luz de día para poder salir de la ciudad y hacer estos circuitos. Los fines de semana, los sábados, nos hacemos tres o cuatro horas de pedaleo, dependiendo si estamos previo a la competencia, depende del clima y demás, cuidándonos, por supuesto. Y martes o jueves de cada dos semanas nos juntamos para comer algo, digamos, y ponernos al día con todas las cosas y charlar y pasarla bien.